Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Gracias por seguir escuchándonos, seguir en esta plática tan interesante del básquetbol, sobre todo ahorita que estábamos enlazando a nuestro amigo Lester, hablándonos un poco de lo que se vivió en el Mundial Paralímpico, donde realmente nos ha transmitido la emoción de poder vivir esos momentos con la selección, tanto femenil como varonil, nos platicó un poco sobre el que jugadores en silla de ruedas son profesionales en Europa, vinieron a darlo todo por su país y eso está hablando de que no sólo en el deporte convencional, sino en el deporte extraordinario, estamos haciendo grandes cosas y eso nos ayuda a que, respondiendo a una pregunta de la semana pasada de qué necesitábamos hacer para poder poner el básquetbol en el ámbito atractivo para todos, pues yo creo que una de las cosas es el poder contagiar ahorita con nuestras invitadas, el que nos practican de sus experiencias, de lo difícil que ha sido, de los sacrificios que hacen y sobre todo del deporte extraordinario que es el Paralímpico y los extraordinarios resultados. Yo siento que trabajando, trabajando siempre en pro del deporte que tanto nos gusta, podemos hacer grandes cosas, por eso lo importante y pues qué bueno que se presta en este proyecto que traemos en el radio para poder transmitir un poco de estas emociones que nos transmite la gente que tiene el privilegio de vivirlo. Vamos Vicente, rápido para acá, a ver a estas dos muchachonas otra vez. Quedan un poco inquietos porque quieren contestar. Sí, sigan participando con nosotros, ya saben a través del Twitter que es vivebasketball y a través de la página vivirsinlimites.com y corporacioninmanente.com.bmx, mándenos sus preguntas para que aquí nuestros invitados puedan contestarlas. Pues ahí va la primera, Juan. A ver, ¿cómo combinas el deporte con tus actividades sociales, escolares? Pues, con el colegio tienes que saber cómo administrar tu tiempo y muchas veces el mismo sacrificio incluye desvelarte, llegar a hacer trabajo después de entrenar o no sé, cuando yo me fui, un mes de concentración también llegar y tener que estudiar como más que las demás. y en lo social, pues también te, o sea, fiestas y así, pues sí, pero al final disfrutas mucho con el resultado. Así es, ok, a lo mejor. Y tú, Vale, va la pregunta, ¿qué has tenido que sacrificar para poder tener estos logros? Pues, yo he tenido que sacrificar fiestas, salir con mis amigos, a veces, de vez en cuando salir con mi familia, porque me tengo que quedar a estudiar, no sé, porque salir a algún campeonato o algo, cosas así. Ok, ok, muy bien. Y alguna, ¿qué es lo que, yo sé que ustedes están con un súper preparador físico, que es Paquito? Paquito, amigo, ahí un abrazote, trabaja muy bien, es una persona que ha estado conmigo desde que iniciamos el proyecto ahí del básquet en el colegio, y bueno, ha ido trabajando muy fuerte, ahora ya lleva aproximadamente ocho meses con las chicas y, pues, no han llegado a querer, pero también a odiar. ¿Qué crees, Paquito? ¿Qué sientes con el Paquito cuando lo ves? Uy, cuando lo veo... no sé. ¿Tus piernas tiemblan porque tienen que trabajar fuerte o qué? Sí, eso es horrible. ¿Y tú, Paquito, qué onda? ¿Cómo ves que el Paquito nos pone a trabajar muy fuerte? Sí, pero al final de cuentas, o sea, sí nos sirve. Cuando yo estuve allá, o sea, mi experiencia, cuando nos hicieron las pruebas físicas, el trabajo de Paquito yo siento que me ayudó mucho para poder aguantarlas, y no solo aguantarlas, salir bien en los resultados. Yo creo que el trabajo de Paquito ha sido muy importante, ¿no? Sí. De alguna manera, pues lo vimos en el campeonato nacional en Chihuahua, ¿no? Este... físicamente estaba muy bien, muy bien. También que todos los juegos los hicimos presión durante todo el juego, y no hubo ninguna lesión, ningún cansancio, y bueno, pues obtuvieron un mal resultado, ¿no? Sí, nos fue muy bien. Y quedamos en tercer lugar y nos fue muy bien en ese torneo. Qué bueno. ¿Cómo te sentiste en el campeonato? ¿Crees que sí te haya servido o no el trabajo? Sí, sí me sirvía mucho. Sí, aunque no lo aproveché mucho, pero de que te diré a todos y... Yo creo que lo aprovechaste muy bien. Tal vez algunos nos exigimos más de lo que creemos que podemos dar, y damos más de lo que creemos que damos. ¿Sí? Es para... bueno, suena medio raro, pero es la realidad. O sea, yo creo que hay ocasiones en que nosotros estamos dentro de la cancha y creemos que pudimos haber dado más, pero no nos damos cuenta que hicimos un esfuerzo más que suficiente y más extraordinario que lo que creemos nosotros que lo hicimos. Y sobre todo, todo lo que conlleva todo este esfuerzo, que es sobre todo un esfuerzo en conjunto, ¿no? Hablando, volviendo a las preguntas que tuvimos la semana pasada, donde qué necesitamos hacer, yo creo que esto es lo que necesitamos hacer, y también tomar en cuenta el trabajo que es en equipo, no solo de las jugadoras, sino el agradecimiento total a los padres que apoyan este esfuerzo y que los impulsan a llegar a estos triunfos, son parte de estos triunfos, porque eso hace que sea un equipo, ¿no? Desde la porra, desde abajo, y eso es lo que nos hace partícipe, que al final el gusto por ganar sea parte de todos, ¿no? Y en este caso, pues, hablando específicamente de Puebla, ¿no? Pues agradecer el talento tan notable que tenemos aquí en Puebla, con niñas con mucha calidad, padres que apoyan muchísimo el deporte, que también están comprometidos, que también llevan sacrificios, porque también no son fáciles desprenderse de sus princesas para poder estar en una concentración, y, este, pero sabe que es en beneficio, ¿no? Ya lo tenemos, ¿no? Ahorita están aquí, aquí, este, los papás, los hermanos, y están ahí, están afuera, este, tal vez con sueño, pero ahí están, están apoyando, ¿no? Esa es la parte importante de esto, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que igual, como lo decías, Vic, es la familia, es la base y la fortaleza para nosotros para mantenernos dentro y fuertes en el momento en que tenemos que jugar y entregarnos, ¿no es así, Vale? Así es. ¿Qué le podrías decir a tus papis y a tus hermanos? Pues, que muchísimas gracias por apoyarme, por ejemplo, mi hermana cuando va a mis partidos, me echa porras y todo, pero igual me observa y aprende de mí, pues eso me gusta mucho igual. Qué bueno, qué bueno, y tú, ¿no? A tus hermanos, a tus papás. Pues, que el sacrificio, porque el sacrificio también no es solo nuestro, o sea, que hagas algo en la cancha o así, sino el sacrificio de ellos de llevarte todos los días, tener que dejar muchos hijos a tus hermanos solos en su casa cuando son más pequeños que tú, y a mis papás, muchas veces, no sé, no estar juntos la familia, o los domingos que ellos quieren salir y hacer cosas en familia, no poder hacerlas, pues, tener que ir a vivir. Ahora sí. Pero es padre, ¿no? Sí. O sea, es muy bonito tenerlos ahí al lado, ¿no? Sí. O sea, yo lo viví, es algo, es una experiencia que yo había vivido con la universidad, de alguna manera, viajando a un lugar a jugar, y en donde el jugador era de esa zona, ahí estaban los familiares, pero ahorita, pues bueno, me ha tocado viajar con los papás, ¿no? Los papás de ustedes, y de alguna manera ha sido muy gratificante verlos, cómo se entregan, cómo están, cómo están inmersos en esta mecánica, ¿no? Sí. Y de alguna manera, cómo van trabajando también con nosotros. Sí. O sea, eso es algo muy importante. Pues bueno, queremos agradecerles, sí, queremos agradecerles su presencia aquí en el programa, queremos, este, quiero decirles que estoy muy orgulloso de ustedes, y que creo que van a ser una de las jugadoras más importantes del país, y que pueden ser mucho más importantes de lo que ustedes creen que pueden ser. Échenle muchas ganas, sigan trabajando fuerte, y van a ver que, yo a mí me llegó una frase, no sé quién me la mandó, no me acuerdo, pero decía, no haga ruido de lo que haces, sino deja que las victorias y los triunfos hablen por ti. Y eso es lo que han hecho ustedes, ¿no? Eso es una parte importante. Y agradecer la presencia también, este, comentables, este, las cosas ordinarias, pues, en todo, todo el mundo las puede hacer, pero las cosas extraordinarias como las ustedes las pueden hacer, lo primero es que ustedes se las crean, es un orgullo saber que Puebla está produciendo jugadoras como ustedes, y, sobre todo, con tanta calidad, y saber que podemos poner el nombre no solo en alto el Estado, sino también el país, y saber que son orgullosos de sus raíces, de todo lo que hace, y que son en poder hacer crecer nuestro deporte que tanto nos gusta. Les agradezco a ustedes, a sus papás que también nos hacen el favor de poderlas atraer, y de poder desimpulsar en este deporte que tanto nos gusta, y, pues, esperemos que sigan los triunfos, y sobre todo, créanselo, ustedes puedan hacer cosas extraordinarias. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros, y, bueno, agradecemos a todos ustedes el que nos hayan seguido, el árbitro ya está por dar el silbatazo final, allá lo tenemos atrás, Ícaro está listo con el silbato para dar final a este encuentro, y, bueno, agradecemos igual a Ícaro del Demoledor, allá atrás en los controles, y queremos que nos sigan el próximo martes, igual a las 9 de la noche, por este mismo canal, sabersinfin.com, y corporacionimmanente.com.mx, y agradecemos, y sabemos que vamos a seguir más adelante, con Lester Guantanamera, ahí con su programa, en Vivir Sin Límites. Gracias a todos, buenas noches.